Vete de aquí Nunca jamás Aunque me digas que tú cambiarás Que te arrepientes, que no puedes más Sabes muy bien que todo terminó Entre tú y yo Ya no lastimes a mi corazón Ya no te humilles, no pidas perdón Te dejo libre, que seas muy feliz Te puedes ir Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Aunque me digas que tú cambiarás Que te arrepientes, que no puedes más Sabes muy bien que todo terminó Sabes muy bien que todo terminó Entre tú y yo Ya no lastimes a mi corazón Ya no te humilles, no pidas perdón Te dejo libre, que seas muy feliz Te puedes ir Te puedes ir Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás ¡Gracias!